Acá, acá hay algo random, acá hay un cuadrito en la pared, pero se ve muy lluvio, pero ¿qué se pone ahí? ¿Qué es esto? Uff, amigo, que muy lágrimas... ¿Para qué servirá esto? No sé... ¿Qué? Señor, es que digo, insiste que te hagas mucho en mi juego. ¿Dónde te encuentro? Estoy en el... Voy a seguir buscando los cuadrados acá. Me regrese y entré por otro lado. Bueno, gracias. La puerta está atascada. He encontrado aquí algo, pero no sé qué mierda es. Aplafa. Oh, heladísimo. Un portafolio. Nada más, no sé a qué me molesta. Bueno, con el que cosa, si sale counter me avisan, bueno. Vale, vale. Vamos a ver, ¿será aquí para esta cosa? Eh... Aquí he encontrado algo, pero no sé para qué sirve. Bueno, está molestando acá. Sí quiere. No sé, me pasó algo tal por la cara y por el ag me salvé del susto. Pero el ruido era muy alto. No, no sé que... Supongo que cuando lo vea alguien... Podrá verlo en cámara lente lo que ha sido. No, no, no lo logré ver. No, no, no lo logré ver. Hostia madre, me la llego, promesa. Creo que ya me doy idea para qué es esto. Acá está, mira. A ver, ¿qué está, qué está? Creo que es para la máquina de aquí. ¿Seguro? Pues sí. Ah, ¿cuál está? No funciona. No funciona. No funciona. Todavía necesita gasolina. Dos de gasolina. El generador... Está roto. Ya lo arreglé, bueno. En el segundo piso... En el segundo piso... Encontrará lo que necesitaba. Moneda de Forgot for Offers. Ya. Necesitamos encontrar gasolina. Y eso sí sé dónde he visto. Vamos, ¿dónde está? Me parece que sí también vi una. No, no. No, no. Están arriba en el segundo piso. ¿Por dónde mierda subí? ¿Por acá era? Sí, mismo te pregunto, me dios. Ah, por acá, por acá. ¿Cuál está acá? Ah, amigo mío. ¿Dónde había visto una gasolina? Por acá la había visto. Acá está. ¿Será esto o no? Yo creo que sí, güey. A ver, ya te lo tengo porque yo voy lagadísimo. Nada menos. Acá hay otra puerta que no es abierta. Ah, sí, no, no, no. Yo creo que... No abre, no abre. No, a ver. ¿Dónde da para bajar? Vamos a buscarle, hijo mío. Mientras voy buscando más gasolina. Si es que encuentro también. Ah, ah, ah. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Apareció un muerto de la nada. ¿Dónde estás? Sí abajo. ¿Ya bajaste? Sí. WTF. No me imaginé descubrir un cuadro. Uno de tres. No, digo, falta uno. Ah, mira, what? Está en la chimenea esa pieza. Uh, esta pieza sí lo vi. Eh, búscala. Jajaja. Sí, 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 sí. ¿Dónde va? Pero bueno, ¿a dónde mira está la chimenea? Está en la chimenea. Busca la chimenea. A la derecha, vi. Debe estar en la sala. Bueno, para la salida. Literalmente yo buscando la salida encontré eso. Normalmente la chimenea está en la sala, ¿no? Pero acá no ya. A ver. Eh, creo que para salir... Por acá. Regresate, regresate. Hacia allá. ¿Qué? Hacia allá, hacia allá. Mientras voy buscando la chimenea, no sé dónde es. Ahí está. ¿Tú has visto la chimenea? ¿O al menos sabes dónde está? Eh... Me dice que necesitamos dos, pero... Ah, mira, acá hay otra muerta. Eh... ¿Pero la gasolina funciona o no? Ah, mira. Acá hay otra muerta. Ah, mira. Acá hay otra muerta. Ah, no. Esta es la que le dimos hacer retirar. Mira, mira lo que hice abajo. Podega. Necesitamos dos. No falta... No... 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 Ah, funciona. Ahí. Pensé que no. ¿Dónde mierda queda la chimenea? Si no es dar la vuelta y entra por otra parte. Mira acá. Ah, mira por acá. Ah, what? Por acá no. Joder. ¿Por acá no? Ahora? Sí, chimenea... A la derecha. Ha de haber un mecanismo en el segundo piso. Ah, sí, sí, sí. Pero... Necesitamos poner algo ahí. Pero... ¿Poner qué? ¿Qué? Ah, quítate... Ah, no. Es la linterna. Pensé que era otra cosa. A lo mejor en la habitación esta que fuimos había algo. No. En el segundo piso hay para poner una cosa, pero no. Eh, ¿qué mierda? Contesta. Ya, yo contesté. Ah, de seguro fue Movistar. Kide. Mira, este cuerpo no estaba así. ¿Qué cuerpo? Este. Ah, ¿verdad? Acá era el del hacha, ¿no? Sí, estaba el del hacha. Eso no está vacío. Uy. Mira, además se te pone mi propio laja. Mmm... No entiendo. Ay, Dios. Otra forma de eso. Yo desaparecí. Ah, hay que bailar. No sé qué poner. Acá hay un ladrillo, pero ¿qué ponemos? Ah, vamos a estar mucho tiempo acá. Mira, ya encontramos acá la pieza. En la chimenea, el ladrillo ese que faltaba era un botón. Y no me di cuenta que lo habíamos activado. Espérate, ¿para dónde es? Para acá no. Ah, eso era un botón. No, por acá. Uy. Era, era Camelius. Era por donde había un cadáver. ¿Dónde? Melius, ¿dónde está Melius? Yo ya encontré la puerta. Acá está. Por ahí. A ver. Uy. Ahora vienen los fusos. Por ahí no. Bueno, acá no hay nada. Necesitamos encontrar un ladrillo. Bueno, un ladrillo. Ah, pero uno nuevo. ¿Qué hablas? Mírame, acá está. Acá hay una palanca. Acá está el galón. Acá hay una palanca. Queda la palanca. Tal vez necesita poder. Ah, claro, afuera. Hay que activar esta. Ah, el generador. El generador, ¿no? Sí, tu vea el generador y yo me quedo aquí para activarlo. Me acuerdo dónde era la salida. Hijo de...